Mats Hamals, defensa central del Bayern Múnich, se retiró hoy del entrenamiento por problemas en el tobillo derecho y no jugará este miércoles ante el Real Madrid, informó el club bávaro en un comunicado. El miércoles seguro que no estoy en el campo, dijo Hamals posteriormente en declaraciones al diario Bild en relación al partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputa el equipo bávaro contra los blancos en tres días. El jugador sufre una distorsión de la parte superior del tobillo derecho y tiene afectado el ligamento capsular, según la breve nota del Bayern. El internacional germano, que jugó 11 minutos ante el Dortmund tras sustituir a Javi Martínez, tuvo que abandonar la sesión de trabajo dirigida por Carlo Ancelotti tras 35 minutos al sufrir un fuerte choque con un compañero durante un rondo. Hamals tuvo que abandonar el entrenamiento en camilla y con visibles gestos de dolor, según Bild. De momento, no hay parte médico oficial sobre el alcance de la lesión del defensa del cuadro bávaro. Gracias. 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 Gracias.